Nosotros estamos abiertos siempre al diálogo, pero el día de la marcha siempre hay comunicación de los colectivos con autoridades de la Ciudad de México. El informe que me dieron ayer es de que no querían hablar, no querían diálogo. Eso me gustaría también que lo aclarara Claudia. Dice que les sorprendió porque hasta en las situaciones más difíciles aceptan, bueno, está bien, protéjanos aquí para que vamos a salir, y ahí se llega a un acuerdo. Claro, lo mejor sería un diálogo de fondo, pero no, era diálogo. Entonces, nosotros estamos abiertos al diálogo. La Secretaría de Gobernación, que antes se dedicaba a reprimir, como es de dominio público, ahí estaban los sótanos para encerrar y torturar a opositores. Ahora es como la Secretaría de los Derechos Humanos, a eso está dedicada. Y hablan y hablan con todos. Y la licenciada Olga Sánchez Cordero se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres. Pues lo mismo la jefa de gobierno. Entonces, no hay esa razón. Yo tengo que decir las cosas, a veces no les gusta, pero no puedo callarme cuando estoy viendo que está de por medio una provocación que afecta al mismo movimiento feminista. Porque si no hay esa violencia, se llena el zócalo, se llena, porque es una causa muy justa. Por eso también los conservadores se quieren apoderar, se montan. Pero ojalá y se replanteen las cosas. Y nosotros vamos a seguir garantizando diálogo y el derecho a disentir.